¡Aquí, aú, 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 ah! ¡Arriba! ¡Era! 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 ¡Se cañó! ¡Venga que fiesta con su pueblo en Nueva Santa, Guerrero! ¡Luminisito! 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 ¡Iba tan si carició! ¡Luminisito! 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 ¡Iba tan si carició! Esta es la del Dios del Caribeo y díganse a la Baila que está muerto ¡Eso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva que sí cae yo! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigo Pablo René! ¡Gracias profesora Yesenia Valorado! ¡Gracias! ¡Que Dios nos los bendiga! ¡Acompleciendo a unos muchachos! ¡Aquí va dedicada esta monta para el Padre Arturo Jair!